Bueno, mira lo que me he encontrado. Me parece una maravilla porque hay hilalurión. Normalmente, lo he visto porque tengo una amiga que trabaja con un doctor que es un cirujano y el frasco, la ampolla, cuesta 500 dólares. Esa ampolla normalmente a la media hora se disuelve y ya no sirve. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos? Juntan 3, 4, 5 personas para ponerles, porque esas tienen una cantidad específica, ¿no? Más o menos el promedio normal, cuando te ponen las ampollas, las inyecciones de hilalurión, es unas 50, te ponen unas 30 por acá, 10 acá, 10 acá son 50, ¿no? Y más o menos cuesta 5 dólares cada una, son más o menos 250 dólares. Ese es el promedio para una persona. Entonces, los doctores, ¿qué hacen? Tratan de buscar unas 4 pacientes, de las cuales les inyectan a las 4 y esos 500 dólares los recuperan, ¿no? Con 2 personas ya lo recuperaron y con otras 2 lo pudieron ya ganar. Pero, para ponerte esas inyecciones, tiene que ser un cirujano titulado, una persona, un cosmiatra, tiene que ser un cirujano, tiene que ser un doctor, ¿no? Entonces, la verdad que es un trámite un poco pesado. Entonces, como saben, las...